profe 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 yo yo creo que ni hay que explicar hay que explicar nada la gente ha estado viendo son muchas las personas que han estado viendo esta situación yo te paso el micrófono la ignorancia es atrevida lo primero que tengo que decir es vamos a darle primero que un refresh cuando el wizard empezó en esto de los micrófonos creo que no tuvo la ventaja que yo tuve que yo tuve grandes maestros que me llevaron por la línea y me explicaron los cómo cuándo y por qué hay que hablar el wizard viene y dice lo primero que voy a decir wizard tú te estás denigrando tú mismo en un disparate que estás cometiendo cuando tú dices que el profe tiene demencia zenin jamás me dijo don el yu gonzález tú denigres a tu oponente de que está viejo y de que está zen y tú sabes por qué básico 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 si algún día hubiera un confrontamiento entre el wizard y el profe eventualmente si tú le ganarás a ese cosa muy difícil de suceder que tú le ganarás a ese viejo zenin cuál sería tu mérito ninguno se las apuntó la gente va a decir wizard te las apuntaste con un viejo zenin pero de lo contrario y lo que sí posiblemente va a pasar si algún día nos cruzamos en el camino wizard es que todo el mundo y tú pierdas todo el mundo diga wizard un viejo te comió el culo y vas a tener que tragarte tus palabras y te vas a sentir como mierda porque te metiste el error más grande que se puede cometer cuando uno se para ante la gente a hablar de lo que no sabe porque tú obviamente jamás tuviste mentores como los tuve yo cuando estuve en la carrera con la carretera con grandes maestros de maestros que me fueron puliendo y explicando y diciéndome los misterios de cómo cuándo y dónde hablar ahora tú te paras así con el pecho grande trata de intimidar a joel que yo él te hace el favor de pararse con las piernas abiertas por la que tú te veas grande porque tú apenas le llega a las tetillas a joel y tú te pasas aquí como guapo que venga que me meto una galleta que esto que lo otro que yo soy osteomagin que no le tengo miedo a los muertos tú tienes una faceta de tu vida profesional que yo respeto que exige de ti ese tipo de actitud para darte a respetar ante ciertas personas con las cuales tú trabajabas pero estamos hablando de lucha libre allá tú metes las cabras aquí tú no metes las cabras porque yo he estado dentro del cuadrilátero con los hijueputa más grande que ha dado esta industria con los luchadores de pistoleros más grande que ha dado esta historia la industria de la lucha libre yo me enfrentado a la crema y nada y he corrido el mundo y he luchado en méxico y he luchado en canadá y en eeuu y en panamá y en trinidad tobago y en todas esas partes me di a respetar por la condición por la experiencia y por la sabiduría que tengo dentro del cuadrilátero y con este aparatito en las manos también soy muy bueno soy de los top five que hay en la lucha libre hoy por hoy y puedo decirlo con orgullo que me siento muy satisfecho de mi legado tú lo peor que puedes decir que yo soy viejo si averiguaste descubriste niágara tengo 68 años cumpliendo casi 69 y qué feo te vas a sentir tú si te cruzas en el camino de un hombre que apenas unos 45 meses atrás se enfrentó a una ley de puerto rico colega tuyo con más estatura que tú con más peso que tú con más inteligencia que tú con más habilidades y con una trayectoria mucho más grande que la tuya y cayó derrotado ante mua no una pelea así de la que tú dices de entertainment una pelea que nos dimos con todo lo que teníamos te vas a sentir bien feo y te vas a sentir bien pendejo por estar hablando tú hablas bonito si tú hablas bonito y hablas como el uniforme que tú usas que usan esas palabras estrambóticas que ni ustedes mismos las entienden para llenar los reportes pero en esto estoy hablando en esto hablan los puños pero tú quieres que algún día tú y yo pues hablemos yo no tengo nada que hablar contigo te molestaste porque hay mira el profe está preguntando que qué hace aquí yo le dije chiqui qué hace el wizard aquí curiosidad que me dio yo le dije chiqui qué hace el wizard aquí yo no dije qué carajo hace este cabrón aquí yo no dije eso yo no dije eso tal vez lo pensé pero no lo dije no lo dije así que no estés con perriche de nena tipo quédate tranquilo quédate tosigo quiere que te llame vamos a llamarlo ahora mismo en serio ahora vamos a llamarlo lo tienes conectado me salió la tipa esa sabe que querido amigo 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 tal vez algún día ya que no me quisiste coger el teléfono lo enganchaste te lo cortaron por no pagar el de obama pues tal vez algún día nos hablemos de frente no sé una oportunidad y surge algún momento pero sentamos y hablamos y dialogamos pacíficamente dialogamos si él quiere otra cosa hacemos otra cosa porque yo me necesita sea la madre del miedo y el que te lo metió wizard yo no tengo miedo absolutamente a nada yo he visto la muerte en la cara varias veces me pararon de corazón abierto y el doctor me dijo hay dos alternativas una vez que salga bien y la otra es que amanezca muerto y yo le digo al doctor que chévere tranquilo el de allá arriba todavía no me quiere y he pasado muchas y las he pasado muy difíciles y un pendejito de 195 libras jamás le va a meter las cabras al profe yo me retiro de esta vaina cuando me salga del forro cuando yo quiera y cuando mis personas hay una serie de personas que me quieren mucho y me respetan y valoran mi legado que me han dicho profe el día que tú no puedas yo te bajo de ese ajín pero ese día no ha llegado y esas personas tienen nombre y tienen categoría y tienen conocimiento y son los primeros que me dijeron profe el día que yo te vea a ti haciendo ridículo dentro del cuadrilátero yo me subo te bajo por el brazo y te llevo el camerino y yo le digo tienen mi permiso pero mientras ese día no haya llegado mientras a este hermoso cuerpo todavía le quede batalla y mientras esta garganta me sirva para dar mensaje wizard tú ni nadie me va a meter las cabras así que la bola está en tu cancha a ver cuando sentamos aquí mismo mira qué bonito este espacio aquí de noche no hay nadie tranquilo mira aquí no hay nadie absolutamente nadie así que cuando tú quieras como tú quieras y donde tú quieras es más me puede llamar este está activado sabe no me lo han cortado está activado me puede llamar el teléfono tiene dos güey o tú llamas y recibe llamada así que cuando quieras estamos a la orden para hablar de lo que tú quieras porque esas palabritas de que de macho alfa así o con el pecho grande glorioso imponente impresionante se parece a alguien que lo odia mucho se parece igualito igualito ahí tanta mierda que habla de ese tipo y tú eres igualito que él y no voy a decirle el nombre pero tú sabes quién es